Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un proyecto de dar susto en Halloween y lo que vamos a dar susto al que lo reciba, ¿vale? No vamos a dar tanto susto, vamos a dar un susto nada más, o tanto estilo de susto. Si no, un susto nada más. Lo de radio no sé dónde está. ¿Veis radio por algún lado? Aquí está, radio. Pues lo primero es establecer un grupo y todos, otra vez, que no hagáis nada ahora, que no hagáis nada ahora, miradme. Lo primero es establecer un grupo, todos tenemos que estar en el mismo grupo, dejamos el grupo 1, todos en el grupo 1. Podríamos hacer dos grupos y los mensajes se enviarían en ese grupo nada más, ¿vale? Esta forma de enviar mensajes se llama, no me acuerdo, pero tiene un nombre. Tú mandas un mensaje y lo reciben todos, es como si mandaran un mensaje de WhatsApp y lo recibirán todos, todos los móviles que estuvieran alrededor, ¿vale? Pero no... Entonces vamos a hacer que, entrada, al presionar el botón A, vamos a mandar un mensaje, ¿vale? ¿Qué mensaje? Radio, enviar cadena. La cadena, da igual, podéis poner vuestro nombre, ¿vale? Porque, una cosa es, tú vas a mandar un mensaje cuando le dejas el botón. Suelta el ratón y me apaga el monito, por favor. No, es que no puedo estar encima de alguien que no me hace caso todo el día, es que no, no es así. No, ni alguien que contesta cada vez que yo digo algo, te callas y ya está. Y ahora, radio. Al recibir una cadena, lo que podemos hacer, ¿qué tenemos que hacer para saber quién nos lo ha enviado? Mostrar cadena. Y luego, ¿cuál es el susto? ¿Qué susto mandamos? ¿Sabes el nombre de la persona que te la ha mandado? Mostrar iconos. Venga, mi susto, no. Cuando me dé un susto, ¿a mí qué es lo que más susto me da? Hay un... Una idea muy común en las pelis de terror, que es que el malo lo que hace es que tú te muestra a lo que más miedo tienes, ¿vale? Por ejemplo, si te da miedo a la serpiente, se convierte en serpiente, o te manda serpiente. Si a ti te da miedo a hablar en público, te pone a hablar en público, ¿vale? Entonces el miedo no es el personaje, el miedo es tu miedo. Y la forma de vencerlo, que es muy común también, es enfrentarte a tu miedo. En cuanto te enfrentas al miedo y miras al malo a los ojos, ya sea Freddy, el que sea, en cuanto lo mire y dices, no tengo miedo, desaparece, se hace pequeño. Eso también es it, ¿lo habéis visto it? It es eso, ¿vale? El problema no es los demás, nunca el problema es los demás. O bueno, a veces sí, porque si llego yo y te pego una torta, claro. No es que tengas miedo que te pegue una torta, es que te pegue una torta, que duele. Pero muchas veces el miedo que tenemos nosotros. Si tú dejas de tener miedo, la situación o lo que sea, pierde importancia y le ganas al malo. Entonces no es tanto luchar contra los demás como luchar contra el miedo que yo tengo, ¿vale? Yo que tenía miedo a jugar baloncesto, porque era muy malo, entonces jugaba mal. ¿La culpa la tenían los demás? No, cada uno jugaba para ganar, ¿no? Es lo normal, ¿no? Lo normal es que cada uno... Entonces yo tenía que luchar con mi miedo, no contra los demás, nunca contra los demás. Los demás cada uno hace... La gente en general no quiere fastidiar a nadie. Yo no creo que nadie de aquí vaya por ahí pensando, pues voy a fastidiar a este, voy a fastidiar a lo otro, voy a... No, la gente va a lo suyo y tú si tienes miedo de algo, un problema para ti, para ti. ¿Tienes miedo a la serpiente? Te tienes que enfrentar al problema. Entonces está muy guay la peli esa porque en cuanto los niños o el protagonista o la chica o el que sea, se enfrenta a su miedo y lo mira al ojo y dice, no, ya no te tengo miedo. Y hace lo que tiene que hacer, el malo desaparece. O se vuelve pequeño o explota o lo que sea. Y para mí esas películas que dicen que no son para niños, tienen una lección muy importante. Yo me lo paso muy bien porque me da miedo, pero además tienen su lección, que es que te tienes que enfrentar a tus miedos. Que luego las cosas no son tanto como tú crees. Es más, el miedo que tú tienes antes que luego cuando lo haces. ¿Vale? Yo tenía miedo a correr hasta que me puse a correr. Cuando te pones a correr, al principio corres muy poco y luego le gana a un niño de 15 años. Pero, pero, y luego el niño te gana, pero da igual ganar o perder contra otro. El caso es que yo corro. Y el miedo que tenía yo era de correr. Corre con gente, qué vergüenza, voy a hacer ridículos. Voy a llegar el último, ¿no? Ni llegué el último. Bueno, hacer ridículos sí un poco, pero. Pero nadie te mire y te dice, oh, sino la gente te aplaude cuando pasa. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque es algo admirable. Mira, va corriendo. Venga, vamos a animarlo. Eso es lo normal. Nadie va, eh, qué malo eres. Eso no pasa, ¿vale? Entonces, la lección de esto es, de hecho, cuanto más miedo tengas algo, antes te tienes que enfrentar. ¿A qué le tengo miedo yo? Es que la calavera yo no le tengo miedo porque hay un personaje de Marvel que es el, ¿cómo se llama? El Ghost Rider. El Ghost Rider, que es una calavera de fuego. Entonces, yo voy a mandar a la calavera, pero, y un sonido. Cada uno que ponga su imagen y su sonido, ¿vale? A ver qué canción ponemos. ¿Qué canción ponemos? Esta misma. Y esto no va a funcionar hasta que todos nos lo tengamos hecho, ¿vale? Cuando todos lo tengamos hecho y todos lo tengamos cargado, empezará a volverse loca la placa porque va a recibir mensajes de uno de a otro y te va a ir dando sustos distintos, con música distinta, imágenes distintas. A mí me gusta este mucho. Gracias. Gracias.